Mi querido Iker, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Leara, muchas gracias por la invitación. Se nos hizo a media. Hasta que se nos hizo, dijo Lucero. Se me hizo a mí también, es un honor estar con ustedes. Qué gusto. Estoy bien emocionado y bien contento, incluso me bañé, fíjense. Sí. Hoy sí te tocó baño. Sí. Me da gusto, sí huele. No le tocaba, eh. Sí huele a que se bañó hoy. Sí, ahí le toca a los sábados. Sí, es cierto, es como. Iker, te escuchamos en radio, te escuchamos, te vemos en televisión, y pues eres un gran locutor, tienes mucho éxito, pero también hay una historia de vida que yo recientemente la conocí y sí me impactó. Sí, es una situación que pues mucha gente no sabe porque efectivamente escuchan la voz en el radio, o ven a la persona en la televisión, o en lo que hacemos, nos dedicamos. En redes sociales. Exactamente, en redes sociales, haciendo chistes, en el show de stand-up que tengo la oportunidad de de hacer desde hace buen tiempo, y no se imaginan la historia detrás de, ¿No? Como las cebollas, las capas que hay debajo de esa situación, y que en muchas circunstancias pues pueden, y estuvieron a punto de costarme la vida, en dos ocasiones, y pues para eso estoy el día de hoy aquí. A ver, Iker, cuéntanos, efectivamente conocemos la capita de hasta arriba de la cebolla de Iker Vega. Sí. Pero, ¿Qué es lo que ha pasado en ti como persona a a través de los años que te hizo llegar a esas dos ocasiones de querer tú solito quitarte la vida? Soy un enfermo desde hace buen tiempo diagnosticado, con depresión, hay que decir las cosas como son, y es parte de lo que me gusta el mensaje, transmitirlo, ¿No? El testimonio. Es una enfermedad, depresión severa crónica, trastorno de ansiedad generalizado, tengo un tema con el ciclo circadiano de sueño también, tengo hipotiroidismo, paciente psiquiátrico desde hace varios años, y quizá lo más fuerte es que le voy a las chivas también. Es una situación. Por favor, tu sentido del humor y qué es. Es que hay que verlo así. Claro. Si no lo ves así, no sales, ¿Eh? Sí. Tiene un un ingrediente importante, el sentido del humor. La risa, por supuesto, es el vehículo a partir del cual muchas cosas pueden transitarse de una mejor manera, ¿No? Y estos temas son así. A mí me gusta hablarlo de esa manera porque creo, y soy un un fiel creyente, pues, de que situaciones complejas logran cierta catarsis a partir de la risa. Ajá. Lo que pasa conmigo es que me diagnostican, empezando la pandemia, por varias cuestiones que que yo mismo fui irresponsablemente propiciando consumo de ciertas sustancias, codependencia emocional hacia una pareja, hacia un trabajo, a veces pensamos que la codependencia solamente es hacia una pareja y no. Hay relaciones en los hijos, por ejemplo, con los padres que son, pues, complejas, difíciles de tratar. Yo puse en muchas situaciones de la vida mi felicidad, mi salud emocional, y lo que pasó fue cuando varias de estas cosas se me fueron, pues, me quedé vacío. Había un vacío emocional fortísimo. ¿Sí? Estaba yo sin nada. Entonces, me di cuenta ya en el momento en el que estalla todo y entonces lo intento en dos ocasiones. Y que me gustaría irme un poquito más atrás. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Pues, no había ningún síntoma, una lucecita de algo como papás para darnos una idea también. Fue normal, diría yo, si hubo una situación de mi padre y mi madre se separan, cuando yo tenía, pues, que serán doce años, yo le llevo ocho años a mi hermano menor, me quedo yo, de acuerdo a los terapeutas, con una situación como de abandono, quizá, no porque mi padre fuese ausente, más bien porque es dolorosísimo. Claro, se separa el vínculo, una ruptura. Exactamente, una ruptura en ese sentido. Y a partir de ahí, varias cosas empiezan a ocurrir en mi vida, sobre todo en relaciones interpersonales del tipo amoroso, es decir, con parejas. Cuando yo tenía parejas y tronaba la relación. Tú te ibas para el total. Pero para abajo, sí, totalmente. Tus relaciones eran duraderas. Sí. Ok. Sí, 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 la mayoría, sí. Sí, de años, pues. Ajá. 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 Pero sí. No, es que a lo mejor podría creerse que justo por ese rompimiento de tus papás, probablemente tus relaciones eran como muy cortitas y la depresión era muy constante. Entonces, sí tenías cierto tiempo de estar estable, por ponerlo entrecomillado, y posteriormente a la ruptura de la relación era cuando venía la depresión. Quizá era una codependencia. Ya. Al cual. Sí, y bien lo dijo, ¿no? Cuando ponía la felicidad en una persona o en una cosa o en un trabajo, que esa es la la dependencia. Exactamente. Exactamente. Cuando eres adicto a una persona, a una situación, o a una cosa, que cuando se va, pues entonces a ti te te afecta demasiado. Eso fue lo que pasó. O sea, todo nos afecta una ruptura. Y de ahí inicia tu consumo de sustancias. Sí, efectivamente, cuando pasa lo de la pandemia, empiezo a, yo hice una cosa de verdad que no le decía a nadie, mezclaba todo tipo de sustancias con medicamentos psiquiátricos, además con una condición de la tiroides. Entonces, lo que me dijeron los doctores es que, pues me estaba matando. Claro. Porque yo quería con este consumo, igual que lo hacen muchos hermanos alcohólicos, muchos hermanos que caen en drogadicción, mucha gente que lleva el testimonio de se puede salir, pero hay que hay que querer hacerlo. Es justo eso. Quise o entendía que a partir de este consumo y de esta situación de codependencia, pues podía llenar yo ese vacío que estaba. Y pues la verdad es que es un vacío que no llena nada más que uno mismo cuando lo quieres hacer. Entonces, yo no soy ni coach, ni terapeuta, ni psicólogo, ni psiquiatra, pero desarrollé a partir de esto que me pasó una conferencia con los terapeutas, con los expertos, que me ayuda un poquito a llevar este mensaje y a decir, la cosa está complicada en general, pero podemos darle la vuelta siempre y cuando uno quiera. Y es lo que ha pasado. Yo estuve a punto de dejar a mi hijo en ese momento de cuatro años sin su papá. Y lo peor de todo es que yo estaba convencido de que era lo mejor que podía hacer por él. ¿Qué es lo que les pasa mucho, sí? Que están convencidos. Creemos que es la salida, creemos que es el momento, creemos que es lo que nos va a hacer sentir mejor, el ya no estar. Es una salida falsa y desgraciadamente hay estadísticas que dicen que esto, en lugar de ir decreciendo, al contrario, de manera preocupante va a crecer. Entonces, yo les agradezco mucho que me inviten para platicar de esto, porque es necesario abordarlo como es. No, nosotros te agradecemos que hayas aceptado hablar de esto, porque son temas que, ay, que del de radio, ¿no? Claro. La tele es buenísimo, ya vieron qué voz, qué cuerpo tiene, no lo vieran bailar, no saben. Pero, pero, que hay atrás de él. Claro. Y sobre todo, el ejemplo y el testimonio de vida que puedes dar para tantos que ahorita estén pasando una situación así, no depende de la edad, ¿eh? Porque hay jóvenes, hay niños de diez, doce años, que ahí está más fuerte la estadística con los. Exacto. Pequeños, que es preocupante en Querétaro esto, y que sí se puede, pero hay que trabajarlo. Formo parte de una estadística, efectivamente, de gente que lo he intentado, pero no lo consumé. Ajá. Porque a mí me salvaron la vida, me encontraron en el suelo. ¿Se puede saber un poco cómo fue? Sí, 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 por supuesto. Yo me, me, me autolesioné. Ajá. Dos ocasiones, la primera es, se llama cutting, y es una situación, una conducta de autolesión que hacen los jóvenes. Y lo que ocurre es que sientes tanto dolor emocional. Que ya no es un dolor físico. Ajá. Que necesitas, o te propicias un dolor físico. Esto está sustentado, hay estudios, para poderlo liberar. Es una, insisto, es una salida falsa, es una puerta que no tiene retorno. Es algo muy doloroso. Yo lo hago la primera ocasión. Me, me tratan psicólogos, psiquiatras y demás, pero nadie me podía sacar de ahí. Yo estaba con que me quería morir, me quería ir. Ajá. No había de otra. La segunda ocasión es la, la más grave, y me encuentran en el suelo. También fue con la misma, la misma lesión. Sí, en la misma, la misma, pero ya mucho más profunda, mucho más grave, ya abro todo el, pues, no quiero ser aquí muy, muy gráfico por respeto. Sí, claro, claro. Pero bueno, pues sí, lo hago, lo hago y este, y me salva la vida. Me trasladan al hospital, me tienen que suturar todo el brazo, eso lo hago un sábado y el lunes me internan en una clínica nueve semanas. ¿Psiquiátrica? No, en Querétaro no hay. No hay clínica psiquiátrica en Querétaro. Todavía ha sido un reclamo de la sociedad y de los familiares de pacientes psiquiátricos, que hay muchos, o habemos muchos, yo he sido paciente psiquiátrica. Sí, no existe, entonces el único lugar donde podía, pues tratarme, o más bien donde podía. Claro. Podían evitar que yo me hiciera daño, era una clínica de rehabilitación, un anexo, y son lugares bien difíciles, donde ves historias y escuchas testimonios de vida muy, 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 muy tristes, lamentables, pero que hablan del tejido social, cómo está, y del abandono que tenemos para con estos temas. Y lo decías, bien, no se hable de eso. Uy, no digamos eso. No, espérate, no, no hay que hablarlo. Sí, no, te puedes enfermar de lo que quieras, hasta de cáncer, pero de acá no. Los pacientes psiquiátricos parece que uno quisiera enfermarse y nadie busca una enfermedad, ¿no? Claro. Los psicólogos, yo por eso, mira, orgullosamente. Soy un partidazo, no voy a terapia, yo quiero una. Soy un partidazo. Amo, amo, porque no nada más es la única playera que tiene, ya hizo también merchandising con eso y está perfecto. ¿Tienes muchas? Sí. De con diferentes. Sí, las podemos conseguir y comprar para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Tratando justamente de quitarle el tema de tabú y decir, no pasa nada, ahora es sexy ir a terapia, está padre ir a terapia, ¿por qué no? Veámoslo así, la gente no va a terapia, ¿sabes? Porque tienen miedo que le digan loco. Y es que necesario. Yo prefiero que me digan loco a que me digan otras cosas que me las han dicho. Por dos. Oye, ¿y qué pasa con la familia? Porque tú nos platicas un poco testimonio viviente, pero tu mami, tus padres, tu hermano, tu pareja en su momento, no sé, ¿qué pasa del otro lado de la familia? Dolorosísimo, no lastima mucho a la gente que más te ama sin quererlo, porque me queda claro que si nosotros supiéramos o pudiéramos, digo, nadie experimenta en cabeza ajena. Claro. Pero si pudiéramos al final del día saber o empatizar un poquito con lo que está del otro lado, los familiares, la gente que uno deja, yo me hubiera ido y bueno, ya se acaba mi bronca, pero ojalá uno se fuera solo, lo digo con mucho respeto, pero ojalá uno nada más, pero yo iba a dejar un hijo de cuatro años en ese momento, padres seguramente muy lastimados, familia, amistades, gente que quizá no me lo dice siempre, pero gente a la que le importa. Claro, porque además si que ahora que tú eres padre, no me dejarás mentir, cuando hacen algo los hijos o les pasa algo, tienen alguna actitud, dices, ¿qué hice mal? ¿No? Porque cargas con la culpa de por mi culpa este niño hizo algo. Sí. Y entonces tus padres se van a cargar con esa culpa de que hice mal, que no salió así este muchachito. Sí, seguramente, y sin deberla, ni temerla, y yo les digo a quienes, yo soy papá, les digo a quienes son papás, nadie nos enseña a ser padres. No. Se vale equivocarse siendo papás. Hay un estigma muy fuerte de que tenemos que hacerlo perfecto. No, la vamos a regar, seguramente, y con mucho amor, pero la regaremos. Hay que prepararnos para aprender sobre la marcha, porque cada cabeza es un mundo, cada circunstancia es distinta, y no creo yo por eso en estos falsos gurús y coaches que salen hasta por debajo de las piedras, que venden soluciones fáciles a problemas complejos. Claro. La vida es una situación compleja. Entonces, hay. Y que hoy en día tomas un curso, perdón, un diplomado de un fin de semana, y ya eres coach. No puede, no puede ser, el estudio de la mente humana, del comportamiento humano, lleva años de preparación. No puede ser, y sí, hay que ver con quién vamos, usted no se dejaría operar del estómago, una hernia, o qué sé yo, por un, alguien que tomó un curso de, de un mes, ¿no? De quince días, ¿no? Claro. Sí. Y tampoco creo en esto de sea feliz en diez lecciones. Exacto. Había un libro hace muchos años que así se llamaba. Ajá. Sea feliz en diez lecciones, no puede ser. Ahorita vamos a regresar después de la pausa, para que nos hagas favor de decirnos de qué manera en tu conferencia estás ayudando, o cuál sería el mensaje que puedes dejarnos aquí para papás, para jóvenes, o para adultos que estén pasando por esta situación por la que tú pasaste, que no es nada fácil, que es algo real, que es algo peligroso. Claro. Con mucho gusto. Sí. Y que nos cuente de Iquercito. Oye, Iquercito. Por favor. Ya ya tiene este seguidores y fans. Sí, sí, sí. Sí, tu hijo es maravilloso, también nos platicas al ratito. Es bien correcto. Y que también nos digas que le dijiste Iquercito. Por supuesto. Porque me imagino que ya hablaste con él. Ya. Te voy a encargar una playera así por lo pronto. Vamos a hacer una pausa, está usted aquí en confianza, llámenos si tiene dudas, si tiene preguntas, si está atravesando un mal momento, pregúntele a alguien que ya pasó por dos momentos difíciles, ¿cómo le hizo para salir? Porque sí, se puede salir. Fácil, no es. No hay recetas, pero sí hay soluciones. Así es que vamos a la pausa. Regresamos aquí en confianza. Continuamos. BAILE MATANCERO BAILE MATANCERO ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces hoy la llevo a secundarias, prepas, universidades, empresas y a quien quiera escuchar el mensaje. Un mensaje además abordado desde la comedia. Estos temas son difíciles, pero cuando nos podemos reír respetuosamente, porque hablo solamente de mi caso, no de ningún otro, solamente de mi caso y lo abordamos a partir de ello, existe reflexión. Ellos se quedan con un mensaje y con un mensaje de responsabilidad, porque el único que es responsable de lo que nos toca a cada quien es cada quien. Nadie más puede sacar a un enfermo alcohólico de donde está, a un enfermo de drogadicción, a un enfermo en temas de salud mental, si no es esa misma persona. Me llama la atención que lo hagas y te felicito que lo hagas con sentido del humor, porque dicen que los dramas más fuertes tocados con sentido del humor es cuando llega el mensaje más fácil. Tú y tú, velo, o sea, a ti te pueden contar el peor drama, pero lo hacen como chiste y ve a los grandes comediantes que te platican historias dramáticas y como lo hacen con sentido del humor, te lo aprendes toda la vida. Es como una manera fácil de entender los mensajes, que no es en burla, que no es riéndote, porque bueno, no es como de risa este asunto, pero si lo haces con tu ejemplo, poniéndote tú de ejemplo y con ese sentido del humor, pues yo creo que estás pasando el mensaje justamente como lo quieres, que entiendan los jóvenes y los adultos, que entendamos todos que no es un juego, que está la vida de por medio. Es correcto. Hay una fórmula que es tragedia más tiempo es igual a comedia. Cuando somos capaces de hacer un chiste o de reírnos a partir de algo que fue trágico, estamos hablando de que yo no estaría aquí hablando con ustedes. Claro. Me hubiera ido hace dos años y afortunadamente estoy aquí y estoy aquí para decirle a esa gente que se puede salir, para decirle a todos aquellos que estén pasando por un momento complicado y que no sepan dónde caramba ir ni qué hacer, que busquen ayuda de especialistas. Hay gente que en redes sociales me escribe porque se le hace más fácil acercarse a alguien que te hace reír que a un terapeuta y en muchas ocasiones les hago como ese enlace con gente que estudió, con gente preparada, con gente que son héroes sin capa y que salvan vidas a partir de las terapias que dan, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Un psiquiatra? Un psiquiatra. Primero un psicólogo. Un psicólogo. Porque él es el que te determina si necesitas apoyo. De medicamentos. De medicamento, como mi caso, ¿no? Mi cerebro no produce los mismos neurotransmisores que el común denominador de las personas. Claro. Necesitas ayuda. Exactamente. Necesito ayuda y pues un medicamento a mí me ayuda en algunas cuestiones. Entonces, le he bajado la dosis y ahorita con ejercicio, con meditación y con un profundo amor a esta vida que estuve a punto de abandonar hace tiempo, es que he salido adelante. ¿Y qué onda con Ikercito? Yo sigo insistiendo porque amo a tu chamaco. ¿Qué onda con Ikercito? ¿Cómo fue el proceso con él? Es muy inteligente. En su momento él supo que papá estaba enfermo y que se fue a un hospital a descansar porque no me vio mucho tiempo porque yo no quería que me vieras. Por supuesto. Y consumiendo mal. Cuando salgo, toma tiempo decirle lo que pasó. Y en algún momento me tuve que sentar con él y decirle, pues esto es lo que pasó. Papi está enfermo, tuvo una situación muy difícil y pues se me salían las miras, me acuerdo. Sí, 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 claro. Papi estuvo a punto de irse, pero afortunadamente no se fue. Y está aquí y no te puedo prometer estar, subí una historia hace días, estar contigo el resto de tu vida, pero ¿sabes qué? Sí voy a estar contigo el resto de la mía. Ay, eso está hermoso y quiero decirles que Ikercito está aquí. Sí. Entonces, no, de que ahí le conté Ikercito. No, Ikercito está aquí y está viendo y está viendo. Seis años. Eres todo un sobreviviente, pero además no solamente físicamente, sino mentalmente, porque corregirse, arreglarse, tomar cartas en el asunto de tus emociones es muy difícil. Es muy difícil y a muchos nos pasó y seguramente no me van a dejar mentir los que han vivido, que si les dicen estás deprimido, te dicen, pues sí estoy deprimido, pero no quiere uno estar deprimido. Pero si te dice el médico, estás deprimido porque se te bajó una sustancia, te sientes ya como muy bien, ¿no? Ya no es mi responsabilidad, es que algo de adentro se me desenchufó. Correcto. Se les desenchufó, no, produjeron esta sustancia o bajó la producción de la sustancia, por lo que sea, pero es maravilloso volverte a sentir bien, ¿no? Y aceptarlo y entonces sí hay manera de salir adelante. Y es difícil, sí. Sí. Pero muchas cosas de esta vida que valen la pena lo son. Claro. Hay unas, hay frases que es, es difícil ir al gimnasio, por supuesto, y levantarte temprano. También es difícil vivir toda tu vida con una situación de salud producto de la falta de ejercicio. Es difícil ser disciplinado y ser constante, por supuesto, pero también es difícil no tener lana porque no fuiste disciplinado y tal. Cada quien elige su dificultad. La contraparte es difícil. La vida es compleja. Pero además, qué flojera que todo fuera fácil, ¿no? Así es. Sería como un poco aburrido. Hay que aprender de cada cosa. Sí, sí, sí. Sí, no es fácil, pero es entretenida. Correcto. ¿En dónde te encontramos todas tus redes? Arroba Iker Vega en todos lados, ahí estoy a la orden. También, este, para lo que gusten y si yo puedo apoyarles, pues con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Ahí mismo para tus conferencias. Sí, en todos lados ahí. ¿Son por contratación o tienes presentaciones? Hay de todo. Ok. Hay gente que me dice, oye, tengo una escuela secundaria, no hay lana, este, no pasa nada. Claro. El tema es llevar el testimonio y el mensaje y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque a partir de eso podemos ser agentes de cambio y salvar la vida de mucha gente. Y si se hay lana, qué bueno, porque el quercito tiene que comer. Eso sí, le gusta la carne. Le gusta. Y come tres de saldía, ni modo. Y si me gusta con aguacate, ¿para qué te lo platico? Y que muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y gracias por seguir pasando este mensaje. Gracias, gracias. Vámonos con Ricardo Rabel, ya está aquí con nosotros de la librería Sancho Panza. Muerte contra reloj se llama. ¿Cómo estás, Ricardo Rabel? Qué gusto.